Estuvimos participando, representando a la Liga de Tenis del Litoral Argentino a partir del miércoles pasado en la ciudad de Corrientes y bueno, en el segundo torneo nacional, sus 10. Obviamente teniendo muy buenos resultados y bueno, divirtiéndonos y pasándola bien junto a los chicos. Chicos que fueron justamente seleccionados por ustedes, ¿se había armado justamente ese equipo viéndolos en distintas competencias? Sí, realmente nosotros tenemos un sistema de seleccionamiento que son los mismos torneos que hacemos, que son los pre-infantiles y bueno, quedaron 5 chicos seleccionados, 3 chicos y 2 nenas que los paso a nombrar un poquito como para formar el equipo. Estuvieron participando Mateo Perlos de la ciudad de Santa Fe, Feliciano Garay de San Vicente, Joaquín Escobar de la ciudad de Rafaela y bueno, las dos nenas, Magui Lamas de Santa Fe y Matilde Meynero de Carlos Pellegrini. ¿Cómo se fue desarrollando todo a lo largo del fin de semana hasta haberse consagrado campeón? Bueno, la verdad que comenzamos el día miércoles, como lo dije anteriormente, con la presentación del equipo y bueno, largamos el torneo el día jueves. Entonces, obviamente, como estuvo en todos lados por el clima, estuvo un poquito complicado jugando series y no terminándolas en el mismo día, pero bueno, desarrollamos más o menos con lo programado. Terminamos el día sábado a la noche, así que estaba programado terminar al mediodía, pero bueno, realmente, bueno, como lo dije anteriormente, tuvimos buenos resultados, empezando con la zona, estuvimos compitiendo junto a los equipos de Buenos Aires, Corrientes y Chaco, realmente ganamos los tres encuentros, las tres series y bueno, tuvimos después enfrentamiento de semifinal junto a Córdoba, que tuvimos también la posibilidad de pasar y bueno, la final que la ganamos también con Buenos Aires. Bien, esto da cuenta que es una categoría importante, que se viene trabajando muy bien en los respectivos clubes, que a nivel nacional, Liga de Tenis o esta gran zona que incluye justamente los clubes que la integran, es poderosa, ¿no? Tiene un buen nivel. Sí, realmente esto es fruto de un trabajo que se viene haciendo tanto institucionalmente como Liga y bueno, en cuanto a los profesores y bueno, el apoyo fundamental de los padres que se viene haciendo hace mucho tiempo y bueno, esto realmente dio sus frutos, la verdad que es mucho el esfuerzo que se hace, tanto de parte de los padres como de los capitanes, en este caso que me tocó acompañar y bueno, de los profes mismos que están entrenando los chicos, es mucho el esfuerzo y bueno, realmente esto es satisfactorio para todos. ¿Qué sensación te deja vos justamente como capitán? No, realmente un orgullo, ya que representamos toda a la Liga de Tenis del Litoral y bueno, realmente la dejamos muy bien parada en cuanto a los chicos de 10 y bueno, somos campeones nacionales que no es poco y bueno, siempre con humildad y con mucho trabajo de parte de todos. Gracias Martín. Bueno, gracias a ustedes y bueno, dejame agradecer a la Escuela de Tenis de San Carlos, del argentino, que me permitió estar y no poder cumplir con mis clases, pero bueno, realmente un agradecimiento especial a ellos y bueno, a seguir sumando tenis para San Carlos y bueno, para toda la Liga de Tenis del Litoral.